En esta ocasión, en este video, vamos a demostrar las ecuaciones dimensionales de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y de la energía potencial elástica. Vamos a ver que estas dimensiones son iguales al final de haberlo resuelto. Fíjense, por definición, entonces, vamos a empezar primero con la energía cinética. Sabemos que la energía cinética está dada de la siguiente manera. Por definición, entonces, decimos la energía cinética, le vamos a poner un subíndice K, porque indica la energía cinética. Esto va a ser igual a un medio de la masa por su velocidad elevada al cuadrado. Lo que voy a hacer a continuación es dimensionar a cada una de estas variables. Entonces, lo vamos a dimensionar de esta manera. Es decir, vamos a colocar un corchete, eso significa que estamos dimensionando. Primero, dimensionamos a la energía cinética. Luego, esto lo vamos a igualar con la dimensión correspondiente, en este caso, a un medio, que va a multiplicar a las dimensiones de la masa. No olvide que esta es la masa, y lo multiplicamos por la velocidad elevada al cuadrado. Le voy a llamar ecuación número 1, porque voy a retornar luego a esta expresión que lo acabamos de llamar ecuación número 1. Fíjense, primero vamos a hacer parte por parte. En este caso, vamos a primero dimensionar a un medio. Como un medio es un número, y en este caso es un valor constante, entonces lo que vamos a hacer es igualar su dimensión correspondiente, ya que no tiene unidades, viene a ser a dimensional, se le hace corresponder como 1. En el caso de la masa, sabemos muy bien que viene a ser igual a una M mayúscula. Esto lo hemos hecho en algunos videos anteriores, que viene a ser M mayúscula, correspondiente a la masa, la dimensión correspondiente a la masa. Faltaría hallar las dimensiones para la velocidad. Pero sabemos que la velocidad está dado como el espacio recorrido, y cuánto tiempo emplean recorrer ese espacio. Es decir, viene a ser la longitud, en este caso la dimensión de la longitud, dividido entre el tiempo. Esto si lo linealizamos, quedaría L. Este T va a subir con el exponente cambiado, es decir, va a ser T a la menos 1. Todas estas expresiones ahora las voy a llamar yo ecuación número 2. Lo vamos a llamar ecuaciones número 2. A continuación lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces decimos, reemplazamos la ecuación 2 en 1. Reemplazando quedaría entonces, la dimensión de la energía cinética, que lo hemos escrito E sub K, esto va a ser igual entonces, a 1 medio, pero 1 medio, su dimensión viene a ser igual a 1, ya que es un término numérico. El de la masa, hemos dicho que viene a ser M, y faltaría el de la velocidad. No olvide que la velocidad está elevada al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es, escribirlo entre paréntesis, sabiendo de que la velocidad, sus dimensiones son L, por T, a la menos 1. Pero todo esto de acá está elevado al cuadrado. Ahora lo que queda a continuación, simplemente igualarlo, e ir agrupando los términos. Fíjense, uno entra a multiplicar a cada uno de estos términos, entonces quedaría tal como está. Eso significa que vamos a escribir acá M. No olvide que está L elevado al cuadrado, es decir, L al cuadrado, ya que multiplica este L con este término que está acá. No olvide también que menos 1, entraría a multiplicar a 2, que está acá. Entonces significaría que T no va a ser a la menos 1, sino que sería 2 por menos 1 a la menos 2. Finalmente decimos entonces que las dimensiones van a ser igual a M por L al cuadrado y por T a la menos a la menos 2. Para el caso de la energía potencial, entonces también vamos a empezar por la definición. Sabemos que la energía potencial gravitatoria, vamos a poner SUP, es igual a la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad y por la altura. A continuación, entonces lo que voy a hacer es dimensionarlo, cada una de estas variables. Eso significa que voy a dimensionar primero a la energía potencial, porque quiero saber justamente las dimensiones de esta energía. a la energía. Entonces, esto lo dimensionamos también las variables que en este caso va a ser a la masa multiplicado por las dimensiones de la aceleración de la gravedad y también dimensionamos finalmente a la altura. también lo voy a llamar ecuación número 1. Ahora lo que voy a hacer a continuación es hallar las dimensiones respectivas de cada una de esas variables ya que hemos considerado en corchetes. Dimensionamos primero a la masa y esto viene a ser igual a una M mayúscula. A continuación, lo que haría es dimensionar la aceleración de la gravedad, pero para eso tenemos que saber que la aceleración de la gravedad su equivalente viene a ser igual a 9.8 esto sobre el nivel del mar metro sobre segundo cuadrado. dimensionamos entonces la gravedad primero luego tengo que dimensionar necesariamente el valor constante en este caso vendría a ser a 9.8 lo voy a hacer lo mismo con las unidades no olvide que este de acá es metro unidad de longitud no es masa en el primer caso de la masa fíjense que ahora esta unidad de longitud no se confunda con eso y segundo elevado al cuadrado ¿de acuerdo? como ya habíamos visto en el primer caso en el caso de la energía cinética las dimensiones de un número vienen a ser su equivalente igual a 1 entonces acá vamos a considerar 1 la dimensión de la longitud que está dado en metros vendría a ser L y de segundo que es unidad de tiempo vendría a ser T no olvide que está elevado al cuadrado esto finalmente linealizando vendría a ser L por T a la menos 2 esto corresponde a las dimensiones de la aceleración de la gravedad entonces nos faltaría finalmente dimensionar en este caso a la altura que dicho C de paso viene a ser pues unidad de longitud y eso lo hemos denominado como L mayúscula todas estas expresiones entonces vamos a retornar a la ecuación 1 para luego dimensionar a la energía potencial gravitatoria la energía potencial gravitatoria finalmente vendrá a ser igual fíjese en vez de utilizar la masa vamos a representar por M mayúscula la aceleración de la gravedad viene a ser igual a L por T a la menos 2 faltaría las dimensiones de la altura y eso viene a ser L a continuación lo que voy a hacer es ordenar como tengo acá L y acá también un L los exponentes se suman entonces vamos a ordenar quedaría de esta manera M primero L elevado al cuadrado y por T a la menos 2 fíjese que esto coincide con las dimensiones de la energía cinética entonces la energía cinética y la energía potencial en este caso van a tener las mismas dimensiones nos faltaría la última energía que en este caso viene a ser la energía potencial elástica esas tres energías se les conoce también como la energía mecánica finalmente vamos a desarrollar la energía potencial elástica la energía potencial elástica por definición está dado que lo voy a poner como E sub P E va a ser igual a un medio de la constante de elasticidad por la elongación elevado al cuadrado entonces lo que voy a hacer a continuación es dimensionarlo lo vamos a dimensionar de esta manera la dimensión de la energía potencial elástica vendría a ser igual a la dimensión en este caso de un medio que va a multiplicar a la dimensión de la constante de elasticidad multiplicado por la elongación y todo esto elevado al cuadrado también la voy a llamar ecuación número 1 un medio sabemos que viene a ser una constante su dimensión viene a ser igual a 1 en el caso de las dimensiones de la constante de elasticidad si hay que reemplazar todavía a partir de la siguiente ecuación vamos a utilizar la ley de Hooke ¿qué dice la ley de Hooke? menciona de que la fuerza aplicada en este caso a un resorte va a ser igual a la constante de elasticidad del resorte multiplicado por la elongación a partir de acá voy a despejar la constante de elasticidad fíjense sería igual a la siguiente expresión constante de elasticidad va a ser igual a la fuerza aplicada entre la elongación pero de acuerdo a la segunda ley de Newton la fuerza viene a ser igual a la masa por la aceleración entre entonces x todavía a continuación lo voy a dimensionar entonces la constante de elasticidad se dimensionaría de esta manera va a ser igual entonces a la dimensión arriba quedaría de la masa multiplicado por la dimensión de la aceleración y esto dividido entre la dimensión de la elongación o la longitud si nosotros reemplazamos la expresión quedaría así el de la masa conocemos que es una M mayúscula el de la aceleración es L por T a la menos y acá quedaría L ya que x viene a ser una longitud si nosotros linealizamos entonces la constante de elasticidad K finalmente quedaría C este L que está acá se va a simplificar con este L de acá entonces solamente me quedaría M por T a la menos 2 finalmente faltaría dimensionar el de la longitud que justamente es el último término X y esto sabemos que es unidad de longitud todas estas expresiones lo vamos a escribir nuevamente en la ecuación número 1 finalmente decimos las dimensiones de la energía potencial elástica va a ser igual un medio hemos dicho que vale 1 que va a multiplicar a la constante de elasticidad cuyas dimensiones están dados como M por T a la menos 2 y todavía faltaría multiplicar por las dimensiones de la longitud en este caso viene a ser L pero fíjense que está elevado al cuadrado entonces sería L al cuadrado entonces al finalizar esta expresión diríamos las dimensiones de la energía potencial elástica serían igual 1 entra a multiplicar a cada uno de los términos y ordenamos M por L al cuadrado y por T a la menos 2 justamente como queríamos demostrar en el caso de las tres energías tanto la energía potencial la energía cinética y la energía potencial elástica vienen a tener las mismas dimensiones quedamos chiquitas con el hí pho de las lombardas la energía lombardas